5 minutos 4 ingredientes Es lo que necesitas para preparar esta delicia ¡Comenzamos! En un bol ponemos 6 huevos 60 gramos de azúcar Y lo batimos Hasta que se integre el azúcar completamente Una vez lo añadimos Añadimos 200 gramos de queso crema Lo batimos de nuevo ¡Perfecto! Añadimos 300 mililitros de leche Y lo integramos Una vez lo tenemos Forramos el molde con papel de horno mojado Y así más fácil de manejarlo Y el molde es de 20 x 20 cm de diámetro Evertimos la mezcla Mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal Activar la campanita y darle a mi gusta De esa manera no perderás ninguna receta nueva Elegamos al horno previamente calentado a 200 grados Durante 30 minutos Pasado el tiempo Lo sacamos del horno ¡Oh qué olor! ¡Qué pinta! Lo dejamos enfriar Lo ponemos en un plato Y lo rociamos con un poquito de azúcar glas Es opcional Pero a mí me encanta Y ahora os voy a mostrar Cómo queda por dentro Cómo las personas Lo más importante El interior Miren, 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 miren Que pinta Es una maravilla Y ahora llega el mejor momento Por lo menos para mí ¡Probarlo! ¡Oh qué textura! ¡Qué sabor! ¡Es una delicia! Os aconsejo que lo hagáis Si te ha gustado la receta de hoy Espero que sí Dale a mi gusta O suscríbete al canal Con este pequeño gisto Me ayudarás a seguir haciendo más vídeos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!